Se acaba de licitar la ampliación de la planta potabilizadora, una obra que parecía hace un tiempo imposible. Nada más ni nada menos, ¿no? Lo de la planta potabilizadora, el acueducto, este gimnasio municipal, el segundo para nuestra ciudad, algo hermoso. Hoy para Rawson es un día maravilloso. Como vecino estoy recontento, como integrante de una cooperativa de servicios públicos, que somos todos los vecinos de Rawson, doblemente feliz. Nos ha llevado muchísimo tiempo, han sido años de mucho trabajo. Quiero agradecer especialmente a todo el equipo profesional y técnico de la cooperativa, que desde el primer minuto estuvo en la redacción, en la corrección del proyecto, y también a todos los profesionales del gobierno de la provincia, la municipalidad que intervino, y que, bueno, como buen ejemplo cooperativista, entre todos, pudiendo hacer un poquito cada uno, logramos un fin determinado que nos beneficie a todos. Esperamos, antes de estos 720 días, ya tener nuestra planta, para poder tener un uso del agua racional, porque el segundo desafío que ya viene en la mano de esto, no es solamente tener la planta potabilizadora funcionando, sino que también ya vayamos educándonos en que el agua hay que usarla responsablemente, por todo lo que ya sabemos, y que, por supuesto, de nuestro lado va a estar administrarla cada día mejor. El trabajo en conjunto con la cooperativa de Rawson y sus equipos técnicos, que nos permitieron arribar a un pliego ordenado, con las capacidades técnicas necesarias para licitar esta obra. Finalmente destacar que vamos a seguir trabajando y esperamos poder seguir desarrollando este tipo de inversiones en toda la provincia y agradecer, por supuesto, al gobernador.